¿Qué hay amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video tutorial y el día de hoy estrenamos un tutorial nuevo Vamos a hacer la primer review de la motocicleta y adivinen qué motocicleta es la que vamos a ver ¡Obvio! La Keyway Superlike Y antes de empezar quisiera decirles a todos que muchas gracias por seguirme ya somos más de 480 suscriptores Así que es necesario decirles esto, por favor cada vez que vean uno de mis videos darle like, dejar sus comentarios en la parte de abajo Y compartirlos con toda la banda porque no solamente hacemos vlogs, tips, hacemos muchísimas cosas más Y entre ellas todas las actividades que puede realizar un motociclista cuando sale de viaje Así que yo espero que te estén gustando y sin más que decir vamos a ver la review de la Keyway Superlike 200 La Keyway Superlike en la parte de enfrente tiene un velocímetro, odómetro, tacómetro los cuales son muy buenos Tenemos una emisión CDI, un arranque eléctrico y un arranque con pedal ¡Uuuuh! Esto lo hace muy bueno, es muy bueno, muy manejable, muy bonito Tiene un tablero iluminado, un medidor iluminado y por las noches es cuando se ve mucho mejor Tiene un motor de 200cc con 4 tiempos y 5 velocidades los cuales te van a caer súper bien Un claxon, unas luces altas direccionales de lado izquierdo, del manubrio, del lado derecho luces, el encendido y también las direccionales El acelerador lo cual es muy bueno y el freno se encuentra del lado derecho Tiene un disco de freno en la parte de enfrente lo cual es absolutamente muy bien Y un freno de tambor en la parte de atrás, esto te da mucha estabilidad También podemos ver una cadena reforzada, una cadena muy buena, reforzada, dura muchísimo tiempo Así como un tanque que te puede durar hasta 15 litros, escúchalo bien, 15 litros En la parte de enfrente hay un ring de 15x16 y es de tipo tubo y sin tubo Es muy bueno este asunto Tiene algunos accesorios ya sea como la defensa, los porta, alforjas Y un respaldo algo largo lo cual le da muy 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 buena estabilidad a tu copiloto Este tipo de motocicleta es muy buena ya que te da mucho confort La verdad tiene muy buena suspensión, no se mueve tanto, es muy especial Corre hasta 110 km por hora por más de 3000 km Eso es muy bueno para todas aquellas bandas, para toda la banda que le gusta salir de viaje Que le gusta salir a carretera, le gusta esa estabilidad, esas ganas de vivir Lo cual yo te recomendaría demasiado tener una Keyway Superlight como tu primera motocicleta El asiento para el piloto es muy bueno, es muy incómodo, es muy confortable Para el copiloto se refiere no mucha comunidad, pero ya poniéndole el respaldo en la parte de atrás Se vuelve algo muy muy cómodo para nuestro copiloto, sobre todo porque el respaldo es alto Quizá lo mejor de tener una Keyway Superlight es la facilidad que te da de ponerle muchísimas cosas Faros, le puedes quitar accesorios, le puedes poner accesorios, la puedes modificar Su diseño me gusta demasiado ya que parece un estilo Harley Davidson Aunque claro nada que ver Pero sin duda te va a gustar demasiado su diseño Por lo que la verdad recomiendo demasiado este tipo de motocicletas Yo en lo personal he recorrido más de 5000 km con esta motocicleta Y jamás me he dado ninguna falla Keyway Superlight 200 hace de cada viaje una total aventura No es casualidad, yo la recomiendo para todas aquellas personas que quieran tener su primer motocicleta Y que quieran viajar con ella en su primera rodada Quizá la única cosa que no me gusta de la Keyway Superlight es su manubrio Ya que parece como de bicicleta ¿Quieres saber algo más? Las mujeres les encantan estas motocicletas Que jamás se te olvide llevar tu casco, tus lentes y tus guantes Porque son muy necesarios Bueno amigo yo espero que este video te haya gustado Que haya sido de tu agrado Si te gusta el video por favor como te decía Dale like, comenta en la parte de abajo Y compártelo con tus amigos Si quieres salir en uno de mis videos en la parte de atrás Solamente mándame tu foto Mándame la foto de tu motocicleta Mándame la foto de tu motoclub Y aquí lo pasaremos en el canal de Rodando por México Yo soy Jesús y te deseo una muy buena rodada A rodar Mándame la foto de tu motocicleta Y aquí lo pasaremos en el canal de Rodando por México Y aquí lo pasaremos en la parte que estábamos en el canal de Rodando por México